Sinceramente no tengo una fecha ni de volver al fútbol argentino, ni nada, porque bueno, sé que el fútbol a veces es muy loco y nunca se sabe qué pasará, así que hoy te puedo decir que tengo contrato, está 2019, después si llegan ofertas, como dije siempre, uno las analiza, más si es de Racing, futbolísticamente he cambiado mucho, creo que bueno, obviamente cuando estaba en Racing tenía otras cualidades, después yo me fui moldando al fútbol donde estuve, uno sueña con eso, porque además sueña que tu hijo también te vea con la camiseta que cuando uno salió de ahí, de que es hincha, el padre, ya empiezas a preguntar, fue un momento de euforia, pero a la vez de felicidad, porque nos estábamos logrando algo que jamás nos pensamos que nos iba a llegar a tocar y la tuvimos ahí enfrente nuestro. ¡Gracias!